Acaba de salir al frente la administración de Vladimir Putin a dar una respuesta a lo que ha sucedido entre Irán e Israel pero en este caso en específico no ha decidido atacar lo que ha sucedido por ejemplo con Israel que decidió como hemos comentado en anteriores vídeos lanzar un ataque sobre el consulado de Irán en territorio en Damasco ni tampoco ir contra Irán por la respuesta que tuvo sobre Israel sino que ha ido en contra de la ONU ¿Qué es exactamente lo que dice Rusia y por qué su postura es bastante diferente a la de otros países? Vamos a comentarlo La oleada de drones y misiles iraníes en contra del país hebreo fue una consecuencia de lo que Rusia ha llamado una vergonzosa inacción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que sencillamente no hizo nada cuando Israel decidió atacar el consulado iraní en Damasco Esto ha declarado el embajador ruso precisamente ante la organización de las Naciones Unidas Vasily Nevencia Esto durante la reunión de emergencia del Consejo que como habíamos comentado en anteriores vídeos se había precisamente llamado de urgencia por lo que estaba pasando en Oriente Medio De manera literal lo que ha dicho el representante de Moscú es que este escenario es lamentable y que a diferencia de la reunión del día de hoy no hayan propuesto llevarla a cabo el 2 de abril un día después de la agresión israelí a la sede diplomática iraní demuestra pues lo que realmente debería estar pasando Esto terminó añadiendo que además Moscú en su momento sí que convocó a una reunión de emergencia pero evidentemente no tuvo la relevancia y ahora sí todo el mundo está asustado Nevencia ha criticado a Tel Aviv además por no cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU lo que calificó de una evidente falta de respeto al Consejo y de un desprecio absoluto a las decisiones tomadas y que llama la atención como la ONU en este caso es bastante agresivo con un escenario pero no con el otro Asimismo ha instado a todas las partes involucradas en el incidente a actuar con moderación ante la tensa situación en la región de Oriente Medio El representante ruso ante la ONU ha señalado que hay un riesgo evidente de que el conflicto se expanda hacia una situación incluso regional Lo que llama la atención en este escenario es que precisamente otros países a lo largo del mundo han decidido tener un pronunciamiento sobre lo que está pasando hemos comentado en anteriores videos que no solamente la ONU la propia organización de los estados americanos diferentes países también salieron al frente a condenar lo que había hecho Irán el expresidente Donald Trump decía que Israel era una víctima por ejemplo mientras que otros países evidentemente han también criticado este escenario pero han dejado entrever que esto es una suerte de respuesta a lo que estaba sucediendo en Israel de hecho hemos comentado en anteriores videos este complicado contexto sobre todo diplomático que se está viviendo entre Israel por ejemplo con Brasil Israel con Colombia los pronunciamientos a raíz de lo que está pasando por la parte de Chile y como hemos comentado también es importante entender lo que ha sucedido sobre todo en Argentina esto lo hemos comentado también en anteriores videos justo unas horas antes de que se ejecute este ataque que precisamente bajo una dirección de una situación de cosa juzgada es decir bajo una resolución judicial Argentina ha declarado a Irán como un estado terrorista esto por los atentados que se llevaron a cabo también en la embajada de Israel en territorio argentino que según dice la propia investigación de Argentina tuvo pues detrás de esto a Irán en este ataque que sucedió en la década de los 90 pero lo que llama la atención de este escenario es que tenemos posturas bastante encontradas con respecto a quién es el bueno quién es el malo como lo dije en una ocasión que hicimos un directo en la página de YouTube la realidad es que no existen los buenos y los malos la realidad es que estamos en una escala de grises por así decirlo y si en este escenario lo que llama la atención es la crítica directa que Rusia hace ante la ONU el ministro de exteriores de Irán Hussein Amir Abdullahian ha comentado que obviamente frente a su par de Turquía Hakar Fidan que por si acaso Teherán no tiene ninguna intención de lanzar un nuevo ataque contra Israel si no hay una respuesta de Tel Aviv esto ha informado a diferentes medios entre ellos el medio ruso Sputnik una fuente diplomática turca de hecho lo que comenta la propia fuente es que Abdullahian ha afirmado que la operación de represalia contra Israel ha sido completada Irán no va a tomar ninguna medida nueva a menos que sufra nuevos ataques según él en caso de un nuevo ataque contra Irán la respuesta de Teherán va a ser mucho más fuerte según comunicó por su parte Fidan ha asegurado durante la conversación telefónica que Ankara no quiere una mayor escalada en la región tras los ataques de Irán a Israel y si ahora aparece Turquía lo que se comenta es que Turquía quiere poner fin a las medidas que van a terminar aumentando estas tensiones según señala el propio canciller es importante entender la imagen de Turquía en este escenario porque precisamente la administración de Recep Tayyip Erdogan además de tener un poderío militar bastante importante y superior no solamente al Dirán sino también al de Israel es un defensor de la causa palestina de hecho hemos comentado que por si acaso la administración turca salió al frente en reiteradas ocasiones a remeter incluso contra Benjamín Netanyahu y lo que también podría terminar digámoslo así conjugando este escenario tan preocupante en el cual Recep Tayyip Erdogan tiene una voz bastante fuerte es la postura de Estados Unidos y es que Estados Unidos ha rechazado en reiteradas ocasiones sancionar a Turquía por presionar a Israel de hecho también ha decidido no sancionar a Turquía por no ponerle sanciones a Rusia entonces debemos entender cuál es el verdadero rol que tiene la administración de Recep Tayyip Erdogan y en este caso es curioso hablar de esto porque como sabemos Turquía si bien no es parte de la Unión Europea sí que es parte de la Alianza Atlántica pero esto no significa que comparta los mismos direccionamientos que por ejemplo Estados Unidos y esto también lo diferencia mucho de sus pares europeos sobre todo de Francia y de Alemania en este contexto lo que se comenta es que la presencia de Turquía en el conflicto es bastante llamativo porque nos puede dar dos escenarios uno que es el que estamos viviendo en este momento en el que aparentemente Turquía está intentando rebajar la tensión y hablar con su par en Irán que como sabemos tienen buenas relaciones también persiguen la misma causa islámica esto en toda ocasión que puede lo dice el propio Recep Tayyip Erdogan y la segunda es una en la que si el escenario se sale de las manos y si alguien termina ejecutando algún ataque directo mucho más peligroso contra Irán Turquía no se va a quedar de brazos cruzados de hecho la primera acción por parte de la propia administración de Recep Tayyip Erdogan no fue salir a la prensa a criticar esto no fue salir a la prensa a hablar de que la culpa es de la ONU o que la culpa es de la administración de Israel o de Irán sino sencillamente empezar a entablar comunicaciones directas con la administración iraní esto nos demuestra el posicionamiento de Turquía que ha empezado a aparecer en este complicado escenario antes de terminar quería comentarles que si están viendo esta parte del video en Facebook déjenme decirles que este video ha sido sacado de mi página de YouTube de momento tengo otro formato que utilizo para mis videos en Facebook así que quería que lo sepan porque lastimosamente están resubiendo mi contenido y esta es la única forma que tengo de avisarle a mis seguidores para que no tengan problemas en el futuro sin más que agregar nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!